Bien, pues vamos a iniciar una conversación, esta entrevista, nada menos que con nuestro orgullo en Arizona, Stephanie Barrera, seleccionada de México de la Sub-20, fíjense nomás, a quien tenemos aquí con sus medallas y todo, a Stephanie Barrera, que con motivo de la primera junta informativa de la Copa Alianza 2014, estamos pues llevando a cabo en el salón la tradición aquí en el restaurante este, de la tradición de acá del 1420 de la 24, o 1420 norte de la 24 calle en Phoenix, Arizona, y su servidor amigo de siempre, Luis Lim, de gocampeones.com, pues los saluda, y también saludamos aquí a nuestra amiga Stephanie Barrera, ¿qué tal Stephanie? A ver, además del fútbol que vamos a practicar más adelante, infórmanos qué es lo que estás haciendo ahorita, a reserva de que más adelante también demos a conocer tu biografía deportiva, tu carrera, cómo la estás llevando y cómo surgió precisamente desde acá de Phoenix, Arizona. Estás estudiando, ¿verdad? Sí, yo estoy en la aula, estoy en la escuela, estoy en la junior en la high school, y por el momento estoy con mi club, estoy practicando, y por el momento estoy en la escuela. Sí, ¿en cuál escuela estás aquí? En la Hanber High School. Ah, ok, y me da mucho orgullo a mí verte con esta camiseta que sinceramente muchos y muchas quisieran, y es el sueño de todo futbolista pertenecer al equipo de la selección de México. A grandes rasgos, pues es muy grande tu carrera, a pesar de tu corta de edad, estás en la sub-20 ahorita, ¿verdad? Sí. Pero ya a pesar de tu corta de edad en la sub-20, que vamos a informarles también de que hace unos días prácticamente, unas semanas, no sé qué tanto tiempo, ganas esta medalla en Islas Caimán, ¿verdad? Sí. Representando a la sub-20. A ver, platícame de este evento que es el más próximo, el más reciente que tuviste en tu competitividad, en tus competencias a nivel mundial, y también más adelante vamos a mencionar tu participación en el mundial también, de fútbol juvenil, femenil, de la sub-20 y de adultas que va a ser en Canadá. A ver, platícame de esta medalla que estamos nosotros en exclusiva dando a conocer precisamente acá desde Phoenix, Arizona, que puedes, pues eres la hija pródiga, sinceramente vamos a promover para que orgullosamente te hagan un reconocimiento aquí en la ciudad de Phoenix. Así es de que, a ver, platícanos. Bueno, esta medalla yo me la gané en Islas Caimán, fue el premundial para ganarnos el pase para ir al mundial. Es, fue, bueno, agarramos segundo lugar afortunadamente, pero haz de cuenta, bueno, la medalla es obvio, es un honor tenerla. Allá, allá, bueno, jugamos contra Honduras, Estados Unidos, jugamos contra Trinidad y Tobago. Bueno, afortunadamente perdimos en la final contra Estados Unidos. Bueno, no lo soy. Ah, fue... Afortunadamente fue contra Estados Unidos, pero pues este, es un equipo también muy fuerte, ¿verdad? Sí. O sea, es... No, es un equipo también, ¿no? Es un superequipo también, ¿no? Pero, pues, en segundo lugar, es una posición también muy satisfactoria para México. Y, por supuesto, ya están en el Mundial. Sí. Con esta clasificación. Sí, en el Mundial sí, ya estamos. Agarramos el pase para estar ahí. Ajá. Y así es de que, pues, ¿a quién le ganaron? Le ganamos a Trinidad, a Honduras. ¿A quién? Honduras es fuerte, no nomás porque eso, Honduras es un país chiquito, pero ya me he dado cuenta que el fútbol es muy fuerte. A ver, y platícanos acerca de lo que viene con el Mundial, el Sub-20. ¿Cuándo va a ser? Sería, es en agosto. Nosotros nos concentramos un mes y medio antes para estar preparadas para el Mundial. Y, bueno, todavía están viendo otras jugadoras, todavía están convocando a otras jugadoras. Nunca, haz de cuenta, no estás seguro que, o sea, yo estaré allí o otra persona estará ahí. Pues, todos los días tienes que estar luchando para tener tu posición. O sea, que, aunque ahorita estás participando, pero ya tienes tiempo tú, de todas maneras, en la selección. ¿Cuánto tiempo tienes en la selección, Sub-20? Yo en la Sub-20 voy para un año. Pero en la selección tengo ya dos años. Tienes dos años. Sí. En la Sub-20, ¿a dónde has estado participando? ¿A dónde fuiste? Yo, con la Sub-20, he ido a Colombia, participé en un torneo en Colombia. Participé en el premunial, participé en otros partidos para amistosos. También he participado con la mayor en Canadá. O sea, que también has estado jugando con la mayor en Canadá. ¿Y jugaste precisamente contra Canadá? Sí. ¿Ya? ¿Y cómo les fue en ese partido? Quedamos 0 a 0. Un partido... Estuvo difícil. Sí. Al menos no te metieron gol. No, quedó 0 a 0. Bueno, vamos a aclarar que Stephanie Barrera, pues a quien hemos entrevistado también desde los 17, 18 años, acá desde Phoenix, Arizona, es portera. Es guardameta, como dicen. Y en inglés les dicen... Go-keeper. Go-keeper. Sí. Así es de que ella es nacida aquí. A ver, platícanos. Tú eres nacida aquí en Phoenix, ¿verdad? Sí, yo nací aquí en Estados Unidos, pero mis papás son de Alamuzonara. Y por eso, yo por tener papás mexicanos, yo me puedo hacer la doble nacionalidad. Y ya me da la oportunidad de jugar con la selección mexicana. Por ese motivo, fuiste seleccionada, por supuesto, pero a través de las Olimpiadas Nacionales, ¿verdad? Sí, fue la primera vez que me mandaron a llamar fue en el 2011, en el 2011, pero esa vez no fui por otras razones. Y ya en el 2012 fui a jugar de nuevo, fui a participar de nuevo en las Olimpiadas. Y ya de ahí me mandaron a llamar de nuevo. Y ya fui a jugar contra ellas. Y de ahí ellos me pidieron que me quedara. Bien, pues, Stephanie, vamos a continuar con otro segmento para que no sean muy largos. Y aquí en el YouTube, en el Facebook, en el Twitter y, por supuesto, en gocampeones.com sea más ágil, que no sea muy largo para que todos nuestros cibernautas y quienes nos visitan en estas páginas en el Internet, pues, no se desesperen, así es de que vamos a continuar en el segundo segmento con esta entrevista exclusiva para gocampeones.com Stephanie Barrera, orgullosamente México estadounidense, desde aquí, desde Phoenix, Arizona. Nos va a platicar cómo fue que llegó a la selección desde por acá, desde el estado del Gran Cañón. Así es de que vamos a continuar en el siguiente segmento. ¿Qué te parece? Yo comencé afuera los 11 años. Bueno, cuando estaba más chiquita, pero no estaba en un equipo. Y ya en la escuela siempre yo jugaba con los niños, yo podía jugar. Nunca, hace falta nunca me juntaba con los niños. Y ya de ahí, tenía amigos que jugaban en equipos. Y ellos siempre me decían que fuera a jugar con ellos y que fuera a jugar con ellos. Pero me daba, no sé, me daba miedo, no sé. Y ya ellos tenían un equipo llamado Italia. Y era de mujeres y hombres, era mixtiado. Y ya me puse a jugar con ellos. Entonces, un día, hace cuenta de la nada, dije, ya, pues voy a jugar con ellos. Y ya de ahí, duré como un año con ellos. Y ya me mandó a llamar un club. Y ya jugué con ellos. Y luego me mandó a llamar Connie. Y ya jugué con, ya estuve jugando con Connie. Y él me mandó a llamar para jugar los Mexicans en California. Jugué ahí dos años. Y ya me mandaron a llamar para las Olimpiadas. Y ya de las Olimpiadas me dieron, no sé, las Olimpiadas. Ok, vamos a seguir en el siguiente segmento. Nos adelantó un poco ya Stephanie. Así es de que Luis Lim, servidor amigo de siempre. Seguimos aquí con Stephanie Barrera, perdón. Aquí en GoCampeones.com. Vamos al siguiente segmento.